¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día el día de hoy. Este es el primer video de la semana. Bueno, primer video largo porque he subido shorts casi diario, si no es que unos 4 a la semana. Entonces, pues han tenido mucho contenido, mucho contenido, porque últimamente ando muy inspirada haciendo contenido aquí y allá. Y pues he notado que les ha estado gustando, entonces pues yo súper contenta. Me pueden seguir en todos lados, porque siempre subo como cosas a todas las redes. Tengo Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. En Twitter casi no. Ahí sí lo confieso, no soy muy activa. Pero en nuestras otras 3 redes y aquí en YouTube, pues súper activa. Ahora, me mordí el otro día cuando estaba comiendo unos doritos. Recuerden que yo tengo estos dientes que son postizos, ¿ok? Entonces, híjole, yo sé que es una tarudada, pero de verdad tú tienes que aprender a masticar de nuevo. Entonces, siempre tengo cosas con la boca, entonces si me escuchan hablar más raro de lo normal es por eso. Pero bueno, el día de hoy les traigo una recopilación de videos extraños que no son suficientes individualmente para hacerles un video o dedicarles un video completo. Es por eso que ahora los vamos a reunir. Son 5, aquí los tengo apuntados y yo se los voy a traer. Todos son diferentes, todos están bien raros. Sobre todo 2, que son de mis temas favoritos. Y si ya me conocen ustedes, me dirán cuáles creen ustedes que eran de mis favoritos. Pero bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita. Y muy importante, activar la campanita de notificaciones donde llegan todas, para que cada, de verdad, cada que yo suba video o short, pues YouTube te notifique. Si no, como si no subiera nada en años. Así que, pues, vamos a comenzar de una vez con este videito. Vamos a comenzar. Ok, entonces les digo, les traigo 5 súper, súper diferentes unos de otros. Y están muy padres. Miren, el primero que les voy a mostrar ocurrió en Tequisquiapán, que es en Querétaro. Ahí hay una, pues, una presa donde, pues, personas acostumbran a ir así de día, de noche y demás. De hecho, hay recorridos y cosas así. En esta presa hay una leyenda, existe una leyenda que se escucha en varias partes de México. Y creo que no nada más es esta leyenda, sino que hay muchas más. Pero bueno, una de estas leyendas es que cuando se estaba construyendo esta presa, pues la persona encargada de construirla, pues, le daba pendiente, le daba preocupación que realmente sí fuera a resistir la construcción al agua. Entonces, por ahí se dice que se le apareció, pues, el diablo, ¿no? Y que el diablo le dijo, ok, tu construcción va a aguantar. Va a ser súper buena, pero tú y yo vamos a hacer un trato. ¿Cuál va a ser ese trato? Que tienes que enterrar en como las estructuras, en los pilares de la presa, niños, para que, o sea, eso va a hacer que realmente tenga la fuerza necesaria para aguantar, pues, la construcción, ¿no? O sea, el agua y demás. Esto es muy común en México que digan que puentes súper grandes y así, se tienen que hacer sacrificios humanos de este estilo para que aguanten, ¿no? Entonces, no sé si tenga que ver con lo que vamos a ver, pero vean el video, vean, por favor, escuchen bien y ahorita regresamos con comentarios. Fuimos a la presa de Tequisquiapan por unos drinks y nos pasó esto. Sí, ya se metió hasta fondo, hasta la mitad. Es que no sale aquí. Vean esto. Ok, ok, gracias. No sé. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Cómo lo vi? ¿Ese es, no? Señor, vengase. Vengase. Camine, siga la luz, para acá. No, hágase usted para acá. Vengase para acá. ¿Sí, vile? Vengase para acá. ¿Hay que tomar la luz del medio para acá? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, venga. Ay, pírculo. Ay, no, no, no. Esto es muy preciosa. ¿Se sabe, Tairo, algo así? Señor, venga para acá. Traiga algo, traiga algo. Háganse para acá. Traiga algo. Traiga algo. Traiga algo. Ok, entonces ustedes ya lo vieron. No sé si notaron cómo el señor, si es que sí es un señor, porque, pues, bueno, con el zoom y de noche, pues, no se alcanza a ver bien. Pero parece ser que tiene un brillo propio, de alguna extraña razón, porque si se fijan, no hay mucha luz alrededor. Le están llamando como a una patrulla, una ambulancia, diciéndole, es que el señor está hasta allá. No escuchaba, no volteaba. Entonces, no sé. De hecho, en los comentarios de ese video, ¿hay alguna historia de que sí, sí se aparecen personas ahí? Algunas dicen que tal vez se ahogó y por eso es que seguía ahí, que acababa de morir ahí o una cosa así. Pero díganme ustedes qué opinan. Vámonos rápidamente al segundo. Este es un tema que me gusta mucho. Siempre lo toco, cada que puedo toco el tema de estos. Y este es un supuesto perro skinwalker. Que es un skinwalker como en México, aquí o en Latinoamérica, los conoceríamos como los nahuales, que son los brujos que se convierten en animales. Pero los skinwalkers son un poquito más agresivos y ellos no pueden entrar a tu casa a menos que tú les des permiso. ¿Y cómo tú les podrías dar permiso? O sea, si tú te preguntas, ¿y yo cómo le voy a dar permiso a esa cosa que entra a mi casa? Porque se pueden transformar en tus animales, en tu mascota. Entonces, si ves a tu mascota que está en el patio y dices, vente, tú ya le estás dando permiso a entrar y ya se quedó para siempre en tu casa. Y pues, sí son un poco más agresivos que los nahuales. O sea, los nahuales son como de que hay, bueno, o sea, me quiero robar algo de tu ganado. O sea, literal, tu vaquita o así. O tus sembradillos, lo que tengas ahí. Y se supone que los skinwalkers sí atacan. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Yo les voy a poner ahí los subtítulos. Adelante. Déjame ver. I'll know if she's my dog. Marlene, sit. Turn around. Turn around. Lay down. You're not my dog. My dog don't know how to do no fucking trick. Entonces, dicen que es un skinwalker porque la, o sea, la persona dueña del perro dice mi perro no sabe hacer nada de lo que acaba de hacer. Y aparte dicen que los ojos se le ven demasiado humanos. Este video yo lo había visto hace rato, pero como que volvió a resurgir porque la persona sigue diciendo que el perro actúa súper raro. Y esa es una de las características de cuando o vieron un skinwalker o son un skinwalker. Que se portan bien, bien raro. Qué terror. Vámonos con el tercero. Este es un video. Es una grabación de seguridad de unas personas que cuidan con un fraccionamiento. Y ahí notaron algo extraño. Vamos a ver. Viene volando este muchacho. Yo lo saludé de frente. Y se me hizo normal. Después el personal de monitoreo me llama. Aquí hay una persona sospechosa. Nos dirigimos al punto a ver dónde se encuentra. Y ahorita no lo hallamos. Pero ahorita verificando en cámara, miren lo que sucede. Ahí está el muchacho. Está caminando. Hay un vallado aquí al costado derecho. Al costado derecho hay un vallado. Se le hizo raro por la hora. ¿Qué hora transcurría en ese entonces? 12 y 22. 12 y 22. ¿Y qué hora? 12 y 28. Ahí va el muchacho. Mírenlo bien. Míren lo que sucede ahorita mismo. Ahí va caminando. Mira un celular porque yo lo saludé. Él iba con el celular atendiendo una llamada. Se me hizo normal. Pero ahorita ya la novedad se extendió. Se desaparece. Dejemos la grabación transcurriendo. Ahí está transcurriendo el tiempo. Aquí dice el tiempo. 5, 6, 7. La grabación continúa. Entonces, si se fijaron. Pues desapareció. Un viajero del tiempo quizá. Una realidad alterna. Con tantas posibilidades que hay ahorita. Un glitch en la Matrix. Puede ser todo. Una falla en la grabación. No creo. Y como vieron. Dice que al final. O sea, hay una barda. No tiene sentido tampoco que vaya hacia allá. Y el policía lo vio de frente. O sea, se saludaron. No fue como de que. Bueno, un fantasma. No, o sea. O no sé. Pero se saludaron. Personalmente. Entonces, creo que no es un poco más extraño. Ahora, vámonos con estos videos. Porque son dos. Estos son del IMSS. Que en México es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, es un hospital. Y pues yo ya os he hablado mucho de hospitales. Es un lugar donde se concentran tantas emociones. Tantas energías. Que es como un imán gigante de espíritus. Y de este tipo de actividad paranormal. Así que vamos a ver. Porque no me sorprende nada. No me sorprende nada. Y si ustedes trabajan en hospitales. O sea, no solo en el IMSS. En cualquier hospital. Yo creo que pueden confirmar que este tipo de cosas son demasiado, demasiado comunes. Y bueno. Número cinco y último. Esta persona se dedica a hacer limpieza en hogar. Y pues nos da una explicación de qué es lo que estaba pasando ahí con el perrito. Vamos a ver. Colegas, no creen que... No van a creer lo que me pasó ahorita. Me acaba de suceder en este momento. Miren hasta los pelos. Traigo de... Uy, no, hasta se me están hinchando. Sude frío. La cara la tengo hasta los pelos hinchados. ¿Ven ese perrito que está ahí? Este perrito no escucha. Y este... Pues por tal razón no tendría por qué ladrar, ¿verdad? Y estaba limpiando esta cocina así como la ven. Y estaba... Yo dije, yo dije. Reconozco que dije. Ay, yo no sé qué estaba pensando la persona que diseñó esta cocina. Porque aquí tengo miedo de limpiarla. Porque pues ven, es madera. Y estaba yo así como que enojada y molesta, ¿no? Y el perrito ese empieza a ladrar. Y estaba ladrando a esa dirección. Y yo estaba yo aquí, pues lavando. Dije, ¿ahora por qué está ladrando? Pero él apuntaba a esta ladrando aquí. Entonces que me vengo acá y me pongo a limpiar así. Y me llegó un olor a viejo. Así, pero un olor que no tiene razón de que ese olor me llegara. Porque estaba yo usando el pink stuff. Y ahora sí me tiene un chingo de miedo. Hay personas que comentan que se puede ver en el refri como una sombra pasa. Cuando nada más está ella y pues el perrito que ahí ven que está nomás viendo hacia un punto. Y bueno, fantasmitas. Eso ha sido todo por nuestra recopilación del día de hoy. Les digo, no era suficiente para hacerles un caso individual a cada uno. Pero me pareció importante enseñárselos. Porque ustedes saben que mi responsabilidad como persona que se dedica a lo paranormal es enseñarles cada vez que yo encuentro cosas raras. Así que, bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos al siguiente. Les mando mil besos. Y recuerden seguirme en mis redes porque ahí tienen mucho más contenido paranormal. Les mando muchos besos. Bye.